Un punto para nosotros importantísimo es lo de la Agencia Espacial. Logramos con la competición de los senadores su aprobación, que ahora está aquí en la reunión de ustedes. Es una acción que para nosotros representa de gran importancia, pero estoy convencido que para el país va en urgencia tener un centro como este que estamos planteando, que tenemos instalaciones en el estado de Hidalgo. Esto será solamente el periodo de la aprobación de ustedes.